Las vacaciones sinónimo de recuerdos que son inolvidables, por eso quisimos conocer cuánto ha cambiado la forma de veranear de las familias chilenas durante los últimos años. Bueno, desde aquellos paseos familiares que llegaban a durar meses hasta hoy que no logramos ni siquiera desprendernos del celular durante el tiempo que estamos en la playa. Bueno, cambios que revisamos en el siguiente reportaje del periodista Cristiano Gucci. Retrocedimos en el tiempo para traer a la memoria postales sacadas de recuerdos con los que de seguro más de algunos se sentirá identificado. Si reconoce la canción ya es un paso, más se compartió tardes de piscinas con amigos o fue con toda la familia por semanas a paseos en la playa, vacaciones de antaño que muestran cómo ha ido variando la manera en que los chilenos disfrutamos de la época más esperada del año. Es un testigo directo de este cambio. Por aquí miles de familias decidieron ser parte de la historia que rodea su arena y su clásica postal que parece prácticamente intocable frente al paso de los años. Corríamos de aquí para allá, dice Víctor. Gesticula bastante en su intento de explicar cómo veraneaba con sus amigos. Hoy busca transmitir la que asegura eran unas sencillas vacaciones. Aquí en las cruces era tradicional, el vóley playa, por ejemplo, eso era imperdible todos los años. Las fogatas que hacíamos al otro lado por la calle Errazoli, se juntaban las familias, se hacían shows, se contaban chistes, eso se perdió todo. Durante los últimos 40 años este capitalino visita la zona. Recuerda que el viaje empezaba a las tradicionales liebres que a duras penas subía a las cuestas de las cruces para dejar a familias enteras que paseaban no por tardes, sino que semanas. Habla de una tradición que busca dejarle a su hijo. Es que eso ha sido toda la vida, es tradición en la playa chica de las cruces, o la playa de las cadenas, que se le conocía por estas cadenas, ¿cierto? De las cruces, cruzar ese hoyo. Es algo que yo se lo comenté, ¿cierto? Una mano de carioca o canasta aún se puede disputar aquí. Julio trajo a dos generaciones al lugar donde él mismo, cuando niño, disfrutaba todo el día en el mar. Por eso ahora tiene una sola regla, prohibido el celular, porque cree que es más entretenido jugar con arena. Tratamos que no, por lo menos los tenemos embolsados, no se ocupan. ¿Están en acá? Sí, están en bolsa, ¿viste? Que nadie los ocupe. ¿Jugar con la arena? Sí, bañarse. De hecho ya me está diciendo que nos vamos a bañar de nuevo. ¿Quieres ir a bañar? Sí. Al Agua Pato, entonces, tal como lo hacía con su padre, a la vista de quienes saben que vacacionar hoy es muy distinto, asegura que para sus hijos están los amigos o el carrete primero, pero para ellos el verano se vivía en familia. Yo creo que ha cambiado un montón. Claro, antes era más familiar porque no había un celular. Había como más cariño por el lugar donde se vine o el lugar donde se vine a pasear. Bueno, igual antes uno tomaba un bui y salía, pero igual cuando uno no tenía, no se podía, sobre todo cuando éramos varios hermanos. Año, año, yo tenía hermanos, venía con mi hermano. Pero ahora que mis hermanos no están conmigo, vengo con él. Su pasillo conserva la madera que se mezcla con una de las fiestas más impresionantes del litoral. Pocos lo saben, pero este es el hotel activo más antiguo de Chile. Desde 1847 ha albergado a ilustres visitantes. Hoy opera con 50 departamentos que mantienen la mística de otras épocas. Es imposible no dejar de observarla, tanto que sorprendimos al propio Nicanor Parra disfrutándola en la comodidad de su hogar. Aquí aseguran aprovecha el verano tal como lo ha hecho en los últimos 40 años. Goza de la playa, pero también de un lugar del cual también es parte. Y compartí almuerzos con él, un hombre muy agradable. Además, demasiado culto, que a uno le gusta y lo entretiene. Efraín llegó hace tres décadas como garzón y hoy es el flamante dueño del restaurante favorito del Antipoeta. Su menú se mantiene intacto desde el primer día, donde distintas generaciones han preferido la que dicen es su mejor creación. El plato puesta de sol, que ese fue inventado por mí. Hace 30 años. Sí, hace 30 años, el congrio al ajo. El cliente viene de Algarrobo, de Santo Domingo, de todo, llega en directo a pedir el plato puesta de sol. Clásica de la casa, señor. Una salsa a base de ajo, cajillo de cabra, con camarones salteados y chorito. Tradición en la mesa, pero que de a poco ha ido desapareciendo en las afueras. No es difícil verlos pegados a ellos o cada pocos segundos revisarlos. Al parecer WhatsApp e Instagram parecen ser los nuevos mejores amigos de los playeros. ¿Por qué uno vive pegado en el celular? O sea, siempre uno prefiere estar conectado con los amigos, contarle que uno está en la playa. Él tiene internet y nos comparte a los dos. No, pero yo dejé el celular de arriba porque yo no tenía batería. Y en esta edad se me caí el celular ayer, antes de ayer y murió. Así que ahora estoy sin WhatsApp, sin nada, estoy en tragedia totalmente. Es medio raro así, pero que no se puedan desconectar de la vida así como normal. Pero bueno, así es la tecnología de hoy. Los tiempos cambian si a esta escultura ubicada frente al mar así nos lo demuestra. Harta selfie y Facebook para ellos, pero aún hay quienes buscan mantener esa tradición de los días del recuerdo. Con un solo, justo y más necesario nomás. Me refiero a que suena así a la antigua. Sí, a la antigua. Sí, somos viejitas a la antigua. Sí. Estamos acostumbrados a ver los niñitos a hacer castillitos, jugar con ellos en el agua, ni los papás tan preocupados. ¿Para todo el tiempo? Es la pura verdad. Usted con Dorito. ¿Para todo el ritmo? Más entretenido. Más entretenido, ok. Sí, quita un poco, pero nos conectamos por WhatsApp. Ella está ya acá. Ella se está bañando. Claro, yo le mando un mensaje, vente para acá o no, no. Saben que esas historias han cambiado y como vimos, también la forma de vacacionar, ya sea a la antigua o de mano de la tecnología. Lo principal es que sus vacaciones, donde sean, se transformen en un recuerdo simplemente inolvidable.